Un hombre a principios de marzo de 2024 se topó con una escena bastante inquietante en la puerta de su casa a primeras horas de la mañana. Todo esto nos lleva al estado de Florida, Estados Unidos. Cuando el hombre se levantó de la cama, escuchó ruidos y gritos afuera. Cuando sale a ver, se encuentra con esto. Como observaron, la mujer se encuentra fuera de sí. No deja de gemir y de apretar los dientes. Finalmente, el hombre llamó a 911 y se la llevaron. ¿Vos qué crees que le pasaba? Algunos creen que se encontraba en ese estado por consumir sustancias. En cambio, otros dicen que estaba poseída. ¿Vos qué opinás?